¡Hola amigos! En el video de hoy... Acompáñanos. Quiero entrar a esta cueva. Me da muy miedo porque... Hay niños que salieron diciendo que hay murciélagos. ¡Cállate! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Nada! ¿Quién dijo que había murciélagos? Todo falso. Acá vamos a mostrar las huellas de los animales. Esta huella es de un gato montés. Esta huella es de un lagarto orbero. Esta huella es de un murón. ¿Zorrillo? O sea... Esta huella es de una mundita. Y esta huella es de una... Es de un zorro de monte. Esta huella es de un guasumira. ¿Cuánto ha puesto? Guasumira. Y esta huella es pájaro. O se llama hornero. O se llama hornero. Y esta huella... Mano pelada. Ahora encontramos esta... cápsula, no sé... que adentro tiene un guasumira. Miren, venga. Acá hay un pato. Mira por dentro. Mira por uno. a ver que ves ahí acá veo un río con pajaritos y muchas plantas ¿qué ves Sofía? veo algo comiendo y muchas y muchas como ramas caídas ramas de caídas y un pato que ya se volvió y se fue a una cueva verde ahora le vamos a jugar una carrera a un diálogo no sé si vamos a ver a lo próximo video no, veamos acá ¿quién o no? no sé a ver ¿quién o no? a ver el de Andu no, no, no es de Andu esto está mal chorro, chorro esto si hacemos pedal las luces se prenden mire qué pasa si dejamos de pelar está apagando si pedaleamos te prendo te prendo te prendo te prendo y sube el color de esto vamos a probarlo lo hicimos yo creo ¿saben por qué pasó esto? esto era para llegar al agua potable bueno, acá hay remolinos por así decir y acá arriba tiene esto y si tú se lo moves se levantan buscando el sol y si tú lo pones arriba se agachan miren miren, ahí se está agachando y ahora se levanta y ahora se levanta ahora estamos jugando acá para ver no sé una barrera estamos ahí miren la pantalla y mira la pantalla Tenia que ser verde Ah, muy bien Buenísimo 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 Eso Energía eólica Fica muy bien Seguimos Bueno chicos, miren Cuanto gastamos en el día Más o menos gastamos Esta cantidad De litros Por persona de agua Y gastamos El cepillo 2 a 10 litros por vez Cuando sacamos Ponemos la cisterna del water 6 a 10 litros por vez Bebida y cocción de alimentos O sea, cuando cocinas Alimentos 10 litros por día Aseo de hogar O sea, gastamos demasiada agua Hay que cuidar el planeta Bueno chicos Este es el porcentaje de agua En los niños y niñas Adolescentes Pero ahora les vamos a mostrar más En el cerebro En el cerebro tenemos 75% de agua En la sangre 92% de agua En los músculos 60% de agua En los riñones 83% de agua Y en los huesos Y en los huesos 22% de agua Es mucha agua Hola Hola Estoy bailando en la estación Del movimiento del cuerpo Generando colores y formas En los tiros Estoy bailando laberta Mi Es muy bello e interesante, aunque ya no tiene cuidado y no almojarme. Estamos en un laberinto. ¿Por acá? ¿Acá, Sofí? No. ¡Acá! ¡Acá! ¡Es por acá! ¡Salimos! Miren el piso. Miren el piso. Miren. 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 ¡Lidel! ¡Se rompió! ¡Lidel! ¡Ojo! ¡Mami! ¿Por qué se hizo un ascenso? ¡Libertura! ¡Bum! ¡Libertura! 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 ¡Por arriba y por abajo! ¡Ay! Ahora voy a girar en el piso. ¡Libertura! 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 ¡But estoy mareando! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Amá! ¡Mamá! ¿Cómo lo sientes? ¡Bien! Ahora se ha un poco más de gusto. ¡A ver! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver... ¡Muy bien! ¡Arda! ¡Muy bien! ¿Qué están haciendo Sofía? ¿Qué siguen? Yo los voy a juntar todos en la esquina Hasta que quede limpito, limpito, ¿verdad? No, no, no Iónica A ver, ¿qué chico? Mira Bola de plasma Ahora sí te puedo decir que estás cargada Te levantan los pelos, Sofía Y ahora, cuidado ¿Puedes sacar la mano? ¿Atrás? ¿Alguno? 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 ¿Sí? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Alguno? Ahora la descargo, cuidado Y ahora puedes sacar la mano ¿Y esto qué, Giselle? ¡Telefina! ¡Arazo, Giselle! ¡Arazo, Giselle! ¡Arazo! 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 Esto es una bomba, Giselle Chupa el agua, le va abajo y la tira por acá arriba, dale ¡Arazo! ¡Arazo! ¡No! ¡Lo que me hizo hacer un padre conmigo! ¡Esta fuerza! ¡Muy bien! ¡Hasta aquí, amigos! Si te ha gustado, dale a like y suscribirte al canal ¡Bye, amigos! ¡Arazo! 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 ¡Arazo!